Todavía en eso estoy pensando, precisamente para que sea una gente íntegra, honesta, limpia, que nos garantice lo que se ha logrado con Durazo, una muy buena coordinación del Gabinete de seguridad y que sigamos adelante. Esto si Durazo decide irse, a lo mejor lo convenzo de que me siga ayudando.